Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 8 al 12 de febrero de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Educación. Autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan y del SUTERM Sección 55 presentaron la convocatoria del concurso ¿Qué sabe un niño de primaria? en su sexta edición municipal y tercera regional, en donde el equipo ganador será acreedor a un premio de $40,000 pesos. ¿Interesados? Inscribirse en las oficinas de la Regidoría Segunda o del SUTERM 55. Obras. El Ayuntamiento de Tuxpan se ha dado a la tarea de llevar obras a cada rincón del municipio y, para ejemplo, la reciente inauguración de la ampliación de red eléctrica en calles de las colonias Revolucionaria, Cumbres de Dios y Niños Héroes de Chapultepec, en donde se invirtieron importantes recursos en beneficio de casi 400 habitantes. Acceder a este servicio les permite desarrollarse económicamente y, sin duda alguna, mejorar su calidad de vida. Capacitación. La Dirección de Desarrollo Agropecuario puso en marcha el Programa de Producción de Hongos Comestibles en la comunidad de Peña Alta, cuya primera producción se verá reflejada en un lapso de dos semanas. Con estos cursos, se brinda oportunidades de comercialización, desarrollo económico y opciones alimentarias en beneficio de la comunidad. Ecología. Ecología Municipal reportó una primera entrega de 67 televisores analógicos al Centro de Acopio de la Semarnat Zona Norte, como parte de la campaña nacional. La recepción continúa y se invita a la población a depositar sus televisores en el Centro de Acopio, instalado en el Auditorio de Usos Múltiples de Tuxpan, de lunes a viernes en horario de 9 a 16 horas. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro sitio oficial, www.tuxpanveracruz.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan.